Uuuu 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 Eeee Desde hace un tiempo Que me estoy yendo Me siento atrapado Y no sé lo que siento Uuuu Y me da pena Ver tu carita Carita de lluvia Uuuu Te mereces esto Y no sé qué pasa Tu dirás Soy un pobre cobarde Lo soy Y solo quiero despertarme Y volver a sentir lo mismo de antes Porque parece que llegó el final Y hay que reconocerlo Y estamos estirando Más de la cuenta el tiempo No, 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 no Y esto no es bueno para ti No es bueno para ti Que juegue con tu amor Y con tu tiempo Que triste, 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 triste es Este momento Lo hará Y es lo que debe ser Lo hará Lo hará Cualquier Lo hará Lo hará Vuel Lo hará ¿Has Y no sé qué pasa Tú dirás que soy un pobre cobarde Lo soy y solo quiero despertarme Y volver a sentir lo mismo de antes Porque parece que llegó el final Y hay que reconocerlo Y estamos estirando Más de la cuenta el tiempo Parece que llegó el final Y hay que reconocerlo Y estamos estirando Más de la cuenta el tiempo No, 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 que esto no es juego para ti No es juego para mí Que juegue con tu amor Ni con tu tiempo Qué triste, 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 triste es Este momento Momento Qué triste, triste es Este momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video